¡Ay! Son uno de esos temas que me desilusiono a mí misma, chicos. Me desilusiono a mí misma. Sí, hay cosas que de plano no podemos justificar. Entonces, ¡ay no! Parte de mí quisiera que ya nadie me contara nada acerca de la casa de los famosos. Entonces, como sociedad, solamente nos queda que los medios de comunicación no nos manipulen y nosotros estar muy, muy fuertes en convicciones. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, y como pueden ver, ahora sí que no solamente en el título de este video, sino como pueden ver alrededor del Beauty Room, es un desastre, chicos. He estado teniendo grabación tras grabación de cosas que ya vieron, videítos que ya se programaron en YouTube, de videos que vienen, de proyectos a futuro. No, chicos. Cosas relacionadas con nuestro próximo Superman Haul. Aquí parece que estalló la bomba atómica y voy a estar recogiendo el Beauty Room junto con ustedes. ¿Saben qué? Este proceso es algo que procuro hacer, digamos, que un par de veces a la semana, que no se me acumulen las cosas, porque si se empieza a acumular, esto es justamente lo que sucede. El problema esta semana es que no he tenido tiempo como de aterrizar la idea y el querer organizar. Chicos, vénganse a organizar, a limpiar y a recoger nuestro cuarto de maquillaje juntos. Mientras platicamos de mil y un temas, quiero que se imaginen como que todos ustedes están aquí en mi cuartito y estamos platicando, estamos intercambiando ideas. Y mientras platicamos, ustedes pueden compartir sus opiniones o contarme lo que ustedes deseen en los comentarios de abajo. Entonces, así se va haciendo una retroalimentación interesante, pero... Sí, vaya que sí, hace falta recoger. ¡Manos a la obra! Pero antes de comenzar bien en forma este video, chicos, quiero comentarles algo que he venido platicando en redes sociales, particularmente en historias de Instagram. A todos mis chicos de Venezuela, tanto los que están dentro de Venezuela en estos momentos, como los que están fuera y que están viendo todo lo que está sucediendo con su país, quiero decirles que los ojos de todo el mundo están con ustedes. Estamos orando por ustedes, pensando en ustedes y viendo la manera de ayudar. También quiero que en la sección de comentarios, si ustedes pueden marcarnos la pauta de exactamente cómo podemos ayudar de una manera más tangible y palpable, déjenme esa información en los comentarios de abajo. Algo que siento y que realmente tengo mucha, mucha fe es que en esta época moderna de redes sociales, donde las noticias corren tan rápido y donde la comunicación puede ser muy eficiente y es un poco más difícil pararla que en décadas anteriores. Creo que esto pudiera ser lo que desentone que finalmente haya un cambio. Así que, mis chicos, estamos con ustedes. Quiero mandarles a todos un abrazo muy, muy grande. Tengo amigos muy queridos que son de Venezuela, que he tenido la fortuna de ir conociendo desde que comencé este camino como creadora de contenido, porque sí, antes de comenzar aquí en YouTube, yo la verdad no conocía a nadie de Venezuela. Aquí en donde yo vivo, los habitantes, todos los que estamos aquí, la gran mayoría, el 99.9% de las personas que vivimos en esta parte del sur de Texas, o bueno, en el norte de México, pues somos mayormente mexicanos, de raíces mexicanas. Sí, hispanos, pero no tenemos, digamos, como personas de otros lugares. Ha sido más en fechas recientes que vemos personas de otras partes en Latinoamérica, pero sí, a todos mis amigos de Venezuela los conocí justamente haciendo este recorrido en redes sociales. Y recuerdo también mucho cuando platicando aquí y allá, y una ignorantemente preguntaba de, oye, ¿qué tan seguido vas para Venezuela? Y nos empezaban a platicar el por qué no iban a Venezuela, el por qué habían salido y en las condiciones en las cuales lo habían hecho, de cómo si aún tenían familia, cómo tenían que seguir mandando la ayuda que se necesitaba, y como decimos aquí con el Jesús en la boca, de que si esto pudiera llegar o no llegar, y con todo el esfuerzo que se estaba tratando de hacer esto. Entonces, sí chicos, a toda mi gente de Venezuela los queremos, los abrazamos, que la sección de comentarios también sea un lugar abierto en donde nos puedan decir cómo podemos ayudar de manera tangible, ya sea de forma económica o de otras maneras, pero sí, sepan que ustedes están en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y pues bueno chicos, ya entrando en materia, nos vamos a poner a recoger. Como pueden notar, tengo muchas cajas por todas partes, y esto es porque he estado haciendo clips que van a ir a nuestro siguiente Super Mea Haul. Todas estas cajas se tienen que desarmar para poderlas prensar y se puedan reciclar, pero eso lo voy a estar haciendo después. Ahorita lo que quiero es como que ir juntando todo, y que hablando de nuestro siguiente Super Mea Haul, eso es también algo que he comentado en historias, y siento que en un en vivo en Instagram, pero para las personitas que no han visto nada de esto, que si no me siguen en Instagram, síganme, es simplemente mi nombre, Rosy McMichael, así como este canal. Les estuve platicando que no sabemos, no se sabe cuándo se va a subir el siguiente Super Mea Haul, que es nuestro Super Mea Haul 100, porque una, quiero que sea un Super Mea Haul mucho más largo, quiero que sea un Super Mea Haul que tenga clips especiales, y a este punto ya tenemos algunas cosas planeadas, no quiero que se me escape nada. Va a tener toda la esencia del Super Mea Haul, un video en donde abrimos cajas y demás, pero lo que sí va a ser muy diferente, es que vamos a tener segmentos especiales, vamos a tener invitados, vamos a tener sorpresas, con personas que están aquí conmigo, con personas que están lejos, chicos, la verdad me emociona muchísimo, muchísimo, este Super Mea Haul, y que todavía estamos a tiempo de incorporar algunas cosas extras, entonces, si ustedes tienen idea de algo que pudiéramos hacer para el siguiente Super Mea Haul, por favor avísenos, y también platíquenos en los comentarios abajo, estas cajas las voy a poner acá de lado. Y que platicando más acerca del Super Mea Haul, algo que recuerdo con mucho cariño, son pláticas con Diego de hace tiempo, chicos, estoy hablándoles de, no sé qué sería, a lo mejor un año, no, creo que sería más, como unos dos años más o menos, que Diego me decía, oh my God friend, imagínate que lleguemos al Super Mea Haul 100, o sea, que lleguemos aún estando vigentes y activos en redes sociales, y yo le decía, claro que vamos a llegar friend, pero por supuesto, que no te quepa duda, y estamos aquí, friend, yo sé que estás viendo esto, porque estás editando el video, es como que, oh, lo logramos y todo lo que viene, pero sí, para el Super Mea Haul número 100, tengo planeadas muchísimas sorpresas, y estoy loca por ya poderlo subir, pero también, para que este sea más largo, y también quisiera que fuera dinámico, les digo, la misma esencia del Super Mea Haul, pero con cositas especiales, pues, todo eso va a tomar tiempo, no les pudiera ni siquiera asegurar, que este mes va a ser el Super Mea Haul, a lo mejor hasta el mes que entra, no se sabe, en un mundo perfecto, hubiéramos hecho la intro de nuestro Super Mea Haul número 100, en la casa nueva, pero siento que eso no va a suceder, porque todavía nos faltan como un par de meses, más o menos, y que hablando de la nueva casa, por eso esto está en el suelo, ustedes dirán, Rosy, ¿por qué tienes tantísimas cosas en el suelo? ¿Saben que hubo un detalle con nuestras cajoneras, en nuestro nuevo Beauty Room, que se van a tener que, no rediseñar, pero se van a tener que volver a hacer, o más bien, se van a tener que adaptar un poquito diferente, porque, ok, no les adelanto eso, cuando empiece todo ese proceso, me los voy a llevar chicos al Beauty Room, para platicarles, qué cambios van a ver, el por qué, qué fue lo que sucedió, etcétera, entonces, ay, este cargador, este cargador lo andaba buscando, sí, este cargador lo anduve buscando, y no me había dado cuenta que estaba aquí, pero creo que ya me, ahora sí que me desvié, y ya ni siquiera les conté, lo que les quería, la intención que traía, todo esto está en el suelo, porque, ok, les voy a adelantar un poquitito, la manera en que se hicieron los cajones, en la otra casa, como que el cajón tenía más detalle, tenía sus pros, porque son cajones muchísimo más gruesos, muchísimo más reforzados, no como estos, que muchos se me están cayendo los fondos, pero al ser todo esto más grueso, ocupaba más espacio, entonces no le cabían tantas cosas, lo que hice, fue llevarme, aquí estas cajoneras que tengo de IKEA, que para que lo tengan como referencia, estos muebles se llaman, las cajoneras Alex, de la tienda IKEA, y son las cajoneras Alex de nueve, porque tiene nueve cajones, los cajones de arriba, son estos cajones chiquitos, y esos cajones de abajo, son un poco más grandes, entonces vienen con dos medidas, en un mismo mueble, entonces me quise llevar, un cajón chiquito, un cajón grande, a la casa nueva, para platicar con el arquitecto, y el constructor, y así poder hacer, esos ajustes, que la verdad, también lo voy a platicar, un poquitito más, en este video, se han portado increíble chicos, porque digamos, que diseñar, un cuarto de maquillaje, no es lo usual, obviamente se diseñan, muchos closets, muchas áreas de estar, muchas recámaras, etcétera, pero que tanto, se construyen, y se diseñan, cuartos, que son específicamente, para maquillaje, ha sido, toda una experiencia, pero estoy muy contenta, porque siento, que eso va a quedar increíble, y esa va a ser, nuestra nueva casita, por allá, para seguir creando contenido, entonces, esa es una pequeña, actualización chicos, de lo que está pasando, en nuestro cuarto, de maquillaje, y aparte, también, me sirvió, para contarles, el por qué, tenía todo esto, en el suelo, es que literal, agarré el cajón, lo volteé al suelo, y así me lo llevé, porque iba con, un montón de prisa, momento ASMR, se acabó, el momento ASMR, esto que estoy organizando, o al menos, recogiendo de momento, son las bolsas misteriosas, de Jeffree Star, que siento, que este es el último video, que ustedes habrán visto, en YouTube, uno antes de este, que están viendo, en estos momentos, chicos, si ustedes no vieron, el unboxing, o tendríamos que decir, un bagging, porque eran bolsas, si ustedes no vieron, el unboxing, de las bolsas misteriosas, de Jeffree Star, eso les estará apareciendo, en pantalla, en estos momentos, el enlace, también por ahí, la portada, para que vayan, y le echen un ojo, a este video, porque teníamos, ya bastante ratito, de no hacer, las cajas misteriosas, de Jeffree, que por eso, este cajón, también es un desastre, no sé que tanto, van a alcanzar a ver chicos, ok, estoy viendo el monitor, y si alcanzan a ver, por aquí tengo, las paletas chiquitas, que las paletas chiquitas, en esta ocasión, fueron lo que formaron, todos los individuales, que nos estuvieron viniendo, en esas bolsas, entonces, por eso, esto como que, ya no lo acomodé, tan tan bien, pero es que, en estos cajones, ya tengo, de todo chicos, ya hay como que, un poquitito de todo, en este cajón, la idea, era solamente, tener, mis productos, de Jeffree Star, y resultó, que tenía, de otras cosas también, oigan, todo mal, todos los cajones abiertos, o sea, vean, nada más, cerré esto, y ya tiene como, o sea, ya se siente, como que más ordenado, porque los mismos cajones, que estaban todos abiertos, y todos por sin ningún rumbo, eso hacía, daba la ilusión, como que estaba, mucho más desordenado, de lo que en realidad estaba, siento que no han pasado, ni 10 minutos chicos, que empecé, a recoger, y ya se siente, tanto la diferencia, obviamente, ahorita estamos, solo recogiendo, y en unos momentos, nos vamos a poner, a organizar también, porque esto está, a punto de colapsar, esperando que eso, nos aguante, un poquitito, todo esto también, lo tengo que separar, pero por lo pronto, y en estos momentos, lo vamos a apilar, aquí en la basura, este escritorio, o sea, vean nada más, esto, no le cabe, una cosa más, pero el piso, ya se empieza, a sentir como piso, porque hace rato, siento que teníamos, que andar como nadando, entre el mismo piso, de este lado chicos, tengo, de lo último, que estuve abriendo, para el super mega hall, que son piezas, de rosa magenta, obviamente, no les voy a hacer, spoiler, pero esto, si se los quiero enseñar, me quedé atorada, por ahí, estos aretes, si se los quiero enseñar, porque siento, que están padrísimos chicos, siento que son, de estos aretes, que me quiero poner, pero ya, son algo parecidos, a estos, estos son imitación, botega veneta, y que la verdad, hace no mucho, vi los aretes originales, y son sumamente parecidos, son una, son una inspiración, que si realmente, le da un buen aire, estos, que son en forma de jota, me encantaron, y ya me los quiero poner, y cuando veo accesorios así, es en donde me quedo, who is she, porque quien me recuerda, en mis épocas, de usar accesorios, muy muy chiquitos, entonces, que yo ande, con estos tremendos accesorios, es, es cosa seria, entonces, estos aretes, los voy a estar sacando, de los cartoncitos, en los cuales venían, y, los voy a estar poniendo, en unos organizadores, que saben que de esto, me gustaría, hacerles como que un, accesorios tour, porque he estado tratando, de organizar, muchísimo mejor, la manera, en que guardo, mis accesorios, sobre todo, todo lo que es, bisutería, baño de oro, etcétera, porque todo tiene su chiste, en mi caso, siento que soy una persona, que necesita, ver lo que tiene, para poderlo usar, porque si no lo veo chicos, si no lo aprecio, no me lo voy a poner, honestamente, siento que se nos va a hacer, de noche chicos, de tanta hora, que vamos a estar aquí, recogiendo, y por lo mismo, si ustedes llegan a ver, como una variación de luz, es porque si tengo, mis luces de estudio, pero para recoger, el cuarto de maquillaje, como que me gusta, no sé, poder ver, hacia afuera, que entre un poquitito, de luz natural, etcétera, entonces, tengo la ventana abierta, que ustedes saben, que grabo de este lado, y justo frente a mí, tengo una ventana, me fascinan las ventanas, para grabar, pues obviamente, las cierro completamente, para que no haya, tanta variación de luz, pero en este caso chicos, en este caso, lo hicimos de manera, de manera diferente, vamos a platicar ahora, de temas que hay, son uno de esos temas, que me desilusiono, a mí misma chicos, me desilusiono, a mí misma, mucho les cuento, aquí y allá, en las redes sociales, que si no me suma, que no me reste, que para qué, enfocarnos en cosas, que no son positivas, X, Y, Z, y aunque no estoy viendo, la casa de los famosos, porque no, no he tenido el tiempo, como para ver, las transmisiones en vivo, o las galas, es como si estuviera viendo, la casa de los famosos, porque en todos mis chats, de lo único que se habla, es de la casa de los famosos, de lo único que se platica, que se comenta, etcétera, es justamente de todos esos temas, al punto que siento, que en estos momentos, ni siquiera tengo que ver, la casa de los famosos, para tener un entendimiento, bastante sólido, de qué es lo que está sucediendo, allá adentro, y he hecho una de corajes, miren, he pasado por todas las etapas, he pasado por la emoción, he pasado por la desilusión, he pasado por el coraje, y sí chicos, realmente sí siento, que ha sido muy fuerte, no sé qué tanto comentar, como los últimos acontecimientos, que todo mundo sabe, porque siento que al punto, o al momento de ustedes, estar viendo este video, a lo mejor ya mil cosas, han pasado, y esto ya ni siquiera, es relevante, pero todo lo que he visto, cómo se ha puesto, en tela de juicio, la salud mental, en este caso de gala, pero no sé si ha sucedido, con otros participantes, se me hace tan sucio, se me hace tan bajo, porque nadie tiene derecho, nadie tiene derecho, a juzgar, un caminar, o un tema de salud, que no es uno propio, entonces, a menos de que tú seas, el doctor de cabecera, es como que, mijo, mejor me hables, entonces sí, la verdad, sí he hecho dos que tres corajes, por ahí, y les digo, también he estado muy desilusionada, porque me hubiera esperado, no sé, me hubiera esperado, diferentes actitudes, diferente contenido, y pues, yo, la verdad, también hay muchas cosas, que sí entiendo chicos, no les voy a decir que no, a una escala micro, pero micro, en comparación, con la casa de los famosos, pues yo estuve, en un reality show, hace mucho, les tengo un video, este estarás apareciendo, en pantalla, también recordarán, que les platicaba, que una, oigan no más, lo que eran las metas, de mi vida, hace algunos años, hace bastantes años, yo moría, por estar dentro, de la casa de Big Brother, acá en Estados Unidos, también les tengo, un story time, de eso, cuando audicioné, y quedé, en los últimos 20, más o menos, ya había pasado, por la etapa, donde te encierran, donde estás en un hotel, donde estás aislada, y la verdad, aunque no alcancé, a llegar a la casa, sí realmente, me di una buena idea, de cómo juegan, con la psicosis, al encerrarte, la verdad, es como que, se te alborota, el lado oscuro, y el lado que, ni tú misma, te conoces muy bien, cuando te racionan, la comida, cuando no duermes bien, y cómo esto, se convierte literal, en algo, eres como una bombita, de tiempo, entonces, aunque sí, hay muchas cosas, que puedo entender, y muchas cosas, que sé, que son exageraciones, de nuestra misma persona, porque no estamos, en una realidad, ahora sí, que de verdad, estamos en una realidad, ficticia, si hay cosas, que de plano, no podemos justificar, entonces, ay no, parte de mí, quisiera que ya nadie, me contara nada, acerca de la casa, de los famosos, pero mi otra parte, un poco más chismosita, si quiere que la gente, me siga contando, porque no lo tengo que ver, y estoy al corriente, de todo el chisme, pero bueno chicos, esa es, pues mi, mi humilde opinión, acerca de lo que sucede, en la casa de los famosos, me desilusiona, me entristece, me entristece, las diferentes actitudes, y también, que no sé, cómo les pudiera decir, que no se penalicen, creo que pudiéramos decir, cuando han habido faltas, ya muy, muy graves, y que ha sido nada más, como que, y eso es todo, no, porque siento que, sobre todo en televisión, cuando nosotros vemos, actitudes, machistas, cuando vemos actitudes, híjole, hay muchas palabras, que no puedo decir aquí en YouTube, pero bueno, ustedes imagínenselas, pero cuando vemos, estas actitudes, que llegan a ser hasta como, digamos de manera verbal, hacia otra persona, siento que eso no se debería, de permitir, porque cuando lo tenemos, esto en televisión abierta, marca el precedente, de justamente, permitirse existir, y estamos, hemos luchado, tanto como sociedad, para avanzar, hacia adelante, que cuando vemos cosas así, siento que damos, como 40 pasos, hacia atrás, entonces como sociedad, solamente nos queda, que los medios de comunicación, no nos manipulen, y nosotros estar, muy, muy fuertes, en convicciones, y saber realmente, lo que está bien, y lo que está mal, muy por fuera, de lo que está sucediendo, en programas como este, pero bueno chicos, hasta ahí, mi opinión, al respecto, tengo aquí conmigo, este producto, de Beauty Creations, Metalized, que ahora, no se está enfocando, la cámara, es que este lente, que estoy utilizando, es para ver las cosas, más amplio, no es el lente, que uso, cuando les hago acercamiento, pero bueno, son de estos productos, déjenme ver, qué tanto puedo acercar, creo que ahí, sí se alcanza, a ver chicos, aunque no es, nuestro lente habitual, son los delineadores, Metalized, que honestamente, están, de infarto, son unos productos, bastante, bastante buenos, cuando les hice, el último cheese make up, me estuvieron preguntando, mucho en comentarios, porque no comenté, acerca de esto, porque algunas personas, han reportado, que estos productos, les han explotado, y han platicado, como que si los ingredientes, y que si son malos, etcétera, ojo, yo no soy parte, de la manufactura, de este producto, ojo, yo no tengo, la lista de ingredientes, memorizada de esto, pero echándole, un ojito, sí, a la lista de ingredientes, y comparándolo, digamos, con productos, que son más o menos, similar, pues no hay nada, como del otro mundo, en este producto, entonces, porque es que, estos cositos, tan monos, porque la verdad, son productos, muy muy buenos, porque estos cositos, le han explotado, algunas personas, aquí y allá, ese chicos, y aquí los voy a mover, un poquitito, ese es un tema, de qué tanto la marca, o de qué tanto en manufactura, se rellenó, el envase, esto es algo, muy similar, a lo que me sucede, con mis plumines, de NYX Cosmetics, con los cuales, me hago la ceja, mucho les he platicado, y si ustedes, me siguen, en diferentes vlogs, de viaje, cuando andamos, aquí y allá, no está enfocando, les digo, es que traigo, el lente, el lente que no es, para hacer enfoques, los Lift and Snatch, de NYX Cosmetics, que son los productos, con los cuales, me hago las cejas, estos productos, me viven explotando, sobre todo, después de que viajo, tanto por tierra, eso se me hace muy curioso, como por aire, entiendo por aire, por justamente, cuando vas en el avión, la presión del aire, etcétera, por tierra, no sabría decirles exactamente, si es el movimiento, en la maleta, etcétera, pero si de repente, los abres, y se chorrean completamente, y es exactamente, la misma cosa, lo que sucede, es que esto, no alcanza a explotar, el contenedor, y con los de Beauty Creation, sí, lo que sucede, es que al cambiar, y las diferentes presiones, y los movimientos, etcétera, y si el producto, viene demasiado llenito, el contenedor, no hace su trabajo, el envase, no contiene, y termina explotando, esa es como que, la versión más sencilla, en cuestión de explicación, por qué, un producto, explota, no les voy a decir, que siempre es el caso, les puedo platicar, acerca de estos productos, con los cuales, tengo más familiaridad, que es simplemente eso, ahora, este tipo de situaciones, tiene como que, sus pros, y sus contras, porque por ejemplo, con NYX Cosmetics, la solución a todo esto, es que, bueno, pues que NYX, ya no esté llenando, tanto los productos, pero si NYX, ya no llenan los productos, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues el producto, dura muchísimo menos, porque el producto, dura mucho, porque es un producto, que viene súper llenito, a la hora que, ya no llenan tanto, el producto, pues nos va a durar menos, entonces, es como que un, sí quisiera que no explotaran, pero a la vez, pues sí me gusta, que mis productos de NYX, me duren muchísimo, y más porque, platicando acerca, de los de NYX, siento que entre más, los usas, y entre más se desgastan, como que mejor funcionan, yo no sé, si son ideas, o figuraciones mías, o si realmente, esto es algo que sucede, aquí voy a mover, algunas cositas, al suelo, para poderme enfocar, en acomodar estos productos, cuando acomodo aquí, mi tocador, lo primero que hago, es como sacar brochas, porque, al momento de sacar las brochas, puedo como que sacar también, lo que está sucio, usualmente, cuando mi tocador, se ve así, es porque acabo de llegar, de viaje, y literal, nada más volteé, todo lo que traía conmigo, entonces, aquí lo que voy a estar haciendo, y voy a mover esto de aquí, y los voy a acercar más, para que hagamos esto juntitos, si, voy a estar separando, todas estas brochas, además de que, si son las que utilicé, en los últimos viajes, entonces, a este punto, ya se tienen que lavar, y que hablando de viajes, oh my god, siento que hemos brincado, como que de tema en tema, pero hablando de viajes, hace no mucho, estaba haciendo un en vivo, entonces, yo les platicaba, que si, venía de una carga de trabajo, súper súper pesada, en donde había tenido, muchos viajes, y les tengo que decir, y les tengo que admitir, y les tengo que confesar, que por ahí, también ha habido, cositas, donde me he ido, en secreto, planeando cosas, que vienen, y que potencialmente, pudiera ser, relativamente pronto, eso es todo lo que les voy a decir, pero bueno chicos, pues si me he ido, a diferentes viajes, uno de estos viajes, a principio de junio, pues fueron nuestras vacaciones, entonces chicos, me alcanzó, alcanzó, ahora si me alcanzó, me alcanzó, el cansancio, me alcanzó, un poquito, como no quisiera decir, como la pesadez, porque amo, lo que hago, amo mi vida, en estos momentos, me siento sumamente, bendecida, pero si como tal, creo que me alcanzó, un poco el ritmo, de repente, nos emocionamos, tanto cuando tenemos, proyectos tan bonitos, que sentimos, que Superman, podemos con todo, y creo que es uno, de los peores errores, que podemos cometer, porque como seres humanos, no podemos con todo, entonces tenemos que aprender, a ir despacito, o un poco más lento, cuando se necesita, porque lo que queremos, es no hacer una maratón, que al terminar, no nos podamos ni mover, sino una caminata lenta, pero muchísimo más larga, entonces, a lo que iba, les estaba haciendo, un en vivo en Instagram, entonces les venía platicando esto, que si venía, de un tren de trabajo, muy pesado, que me había sentido, un poco cansada, y que me iba a tomar, dos días, que fueron, pues no esta semana, pero la semana pasada, dos días de video, en donde no íbamos a subir, como para yo poder, como retomar energías, y agarrar aire, y que honestamente, no es tampoco, como que iba a descansar chicos, digamos que iba a tener, un paso justo así, un paso un poquitito, más lento, y que también me iba a ayudar, a sentar pensamiento, porque tenía unas juntas, en donde se iba a decidir, algo de algo que viene, y quería tener, como la mente muy fresquita, entonces la verdad, la respuesta, la respuesta en ese en vivo, fue súper bonita, porque también, algo que comentaba, justamente, en este mismo en vivo, era que, y ojo, aquí lo vuelvo a decir tal cual, no lo estoy asegurando, solamente les estoy compartiendo, con ustedes, algo que he ido pensando, y que tengo meses pensando, que así como, cuando estábamos en pandemia, y que bajamos de tres videos, no perdón, de cuatro videos a la semana, pasamos a tres, porque se me volvió, imposible seguir, con ese ritmo de trabajo, sobre todo durante pandemia, ahora chicos, he estado pensando, muy seriamente, en pasar, de tres videos, a dos, no para descansar, o no para llevármela, más lento, sino para tener, un poco más de tiempo, y dedicarme también, a las otras redes sociales, pues sí chicos, de contenido corto, que inevitable, el contenido corto, no se va a ir, a ninguna parte, está más presente, que nunca, y les tengo que decir, que ciertas, ciertas, ciertos detalles, del contenido corto, los disfruto, porque siento, que puede llegar a ser, como muy orgánico, como por ejemplo, cuando les grabo en Instagram, los get ready with me, en donde me estoy arreglando, genuinamente arreglando, para ir a alguna parte, no es como que me esté maquillando, para hacer un video, luego me voy a desmaquillar, no, que ojo, no tiene nada de malo, es parte del contenido también, pero si es como que, comparto con ustedes, en donde me arreglo, para ir a cierto lugar, y les comparto también, cachitos, de esa experiencia, etcétera, entonces, como les digo, es una idea, que me ha cruzado, por la mente, y en el en vivo, la verdad, se lo tomaron, muy muy bien, porque en estos momentos, lo estoy intentando chicos, se los prometo que sí, pero a veces siento, que no me da tiempo, para nada, yo dejé de ir al gimnasio, a finales de mayo, y no me ha sido posible regresar, porque sí siento, que he venido trabajando, a un paso, tan 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 acelerado, que cuando tengo, un momento de pausa, quiero estar como que, en mi casa, con mi familia, conviviendo, etcétera, entonces, no alcanzo, ni siquiera, a llegar a entrenar, y eso es algo, que sí les tengo que decir, que me pesa, un poquitito, entonces, sí, no sería necesariamente, como para llevarme, un ritmo de vida, más lento, no, sería para tener, un poco más de tiempo, y poder también, alcanzar otras redes sociales, entonces, ustedes tuvieran, diferente tipo de contenido, en ese en vivo, también les platicaba, y pues para los que no vieron, ese en vivo, aquí les estoy contando, que tengo ganas también chicos, de regresar series, que fueron muy gustadas, en su tiempo, pero por alguna razón, u otra, ya no nos funcionaban, como por ejemplo, los a prueba de fuego, tengo muchas ganas, de digamos, modernizarlos, a pruebas de fuego, y traerlos, a la época del contenido corto, y presentárselos, en otra plataforma, pero que tengan, este feeling, que tenían, en YouTube, porque sabemos, que hay algunas plataformas, de contenido corto, que nos presentan, la opción, de un contenido, un poco más largo, en la red social, de la doble T, que no digo el nombre, de esa red social, porque luego aquí, a veces el algoritmo, nos castiga, esa red social, de la doble T, permite contenido, de hasta 10 minutos, chicos, y algo similar, también con Instagram, entonces, podemos hacer, un contenido, si un poco más largo, que a lo mejor, para YouTube, se siente corto, porque ustedes, ya están acostumbrados, a videos, mucho muy largos, entonces, pero volverlos, traernos a prueba de fuego, pero sacarlos, a otra red social, y a lo mejor, que siempre, los domingos, en otra red social, se suban los a pruebas de fuego, así como lo hacíamos, en YouTube, entonces, son ideas chicos, son ideas, solamente, y esto, también solo lo estoy compartiendo, con ustedes, de manera, de una manera, muy temprana, porque todavía, no tengo, no tengo como nada, muy aterrizado, nada muy pensado, en estos momentos, solamente, son ideas, y ahora, sí, que planes, que me estoy peloteando, para ver, que pudiera hacer, y que como siempre, no se pierdan, como les pudiera decir, no se pierda, el sentimiento, que he tenido, desde día uno, de hacer todo esto, porque genuinamente, me gusta crear contenido, me gusta conectar con la gente, me gusta tener una comunidad, pero sí, ahora no les tengo que decir que, no les puedo decir que todo el mundo, se lo tomó de la mejor manera, si han habido dos, tres personas, que me dieron, pero con palo, chicos, tengo por ahí, un par de comentarios, en donde, pues, ok, no me dieron tanto con palo, como tal, de una mala manera, pero sí, de una manera muy amable, me hicieron saber, que sentían, que yo era una floja, que me tomaba muchos descansos, que lo que me mantenía vigente, era mi constancia, y que si iba a bajar, la frecuencia de videos, que mejor ya, me retirara y me fuera, no, cuando les digo que sí, me dieron un poquitito más duro, de lo que hubiera querido, no estoy exagerando, y lo entiendo también, de repente, chicos, no tengo idea, de la edad, de las personas, que me están diciendo esto, no tengo idea, del espacio, en la situación, que estén viviendo, que a lo mejor, realmente disfruten, de los videos, porque mucho me lo platican, y siento que es mutuo, muchos de ustedes, siempre me cuentan, que en los videos, se encuentran, su lugar seguro, y eso es algo, que no quiero que jamás, ni hoy, ni mañana, ni pasado, sientan que yo me tomo, por sentado, no para nada chicos, es algo que aprecio, muchísimo, y que por esa misma razón, yo les digo, yo no me voy, de contenido largo, yo sé, que lo más fácil, para mí sería, en estos momentos, decir, ¿saben qué? Ya he trabajado, muchísimos años, ya estoy, en una situación, cómoda, tengo campañas, que puedo trabajar, de una manera, más rapidita, donde no me quite, tanto tiempo, tenga más tiempo libre, entonces, me retiro de YouTube, empiezo a hacer, solamente, contenido cortito, que como les digo, no atrapa mucho, la verdad, si tiene, muchísima flexibilidad, porque los tiempos, de grabación, de contenido corto, no ha que ver, con los tiempos, de grabación, de contenido largo, etcétera, pero no chicos, eso la verdad, les tengo que decir, que en este momento, para nada, está en mis planes, porque así como, ustedes, me dicen mucho, por ejemplo, vamos a platicar, de pandemia, pero les puedo platicar, de mil situaciones, en donde ustedes, me dicen, que encuentran, en este canal, su lugar seguro, y un lugar, en donde pueden, relajarse, y a lo mejor, olvidarse, de problemas, etcétera, quiero que sepan, que a lo mejor, no en estos momentos, porque estoy pasando, por un gran momento, en mi vida, pero en diferentes ocasiones, incluida pandemia, el canal, se convirtió, para mí, en eso chicos, yo entraba a este cuarto, de maquillaje, sabiendo que, no tenía ni idea, de qué estaba pasando, en el mundo, y cuando íbamos a salir, y yo cerraba mi puerta, y este cuartito, para mí, era mi fábrica, de sueños, en donde yo, me empezaba a maquillar, en donde yo, empezaba a platicarle, a la cámara, pero que sé, que no es la cámara, sino todos ustedes, y me perdía completamente, y les tengo que decir, que al día de hoy, sigue siendo, exactamente lo mismo, chicos, al paso de los, el año que entraban, a ser 15 años, al paso de los años, hemos pasado, por tantas cosas, hemos pasado, por problemas familiares, hemos pasado, por pérdidas, yo he perdido, hemos perdido, pues ahora sí, que familiares, seres que queríamos, y que queremos muchísimo, y que extrañamos, y que a puerta cerrada, llevamos ese duelo, y me refiero a puerta cerrada, no digamos aquí, entre comillas, en sociedad, en nuestra ciudad, no más bien con ustedes, a lo mejor, con alguna excusa, me ausenté, un fin de semana, etcétera, les habré dicho, cualquier otra cosa, y sí, justamente, al momento de regresar, era, ha sido como, sí, pues justo así, como en pandemia, chicos, para mí también, mi lugar seguro, no hace mucho tiempo, perdimos, a una de mis queridas tías, tiene aproximadamente, un año, y sí puedo recordar, el sentir, el sentirme triste, y el sentir, de no tener ganas, como que de hacer nada, pero pues ya me toca, grabar mi siguiente video, y ponerme aquí, cerrar mi puerta, y no saber, si voy a grabar, o no voy a grabar, o qué voy a hacer, pero lo que empiezo, a acomodar este espacio, lo que empiezo a recoger, en lo que empiezo a decorar, como que me envuelve, la vibra que tenemos aquí, y me dan ganas, de grabar chicos, entonces, muchas veces, he empezado a grabar, o antes de empezar a grabar, he estado triste por algo, y al momento, de prender la cámara, es como regresar, a mi lugar seguro, que es justamente, con ustedes, y aquí, para ahora, sí que les he hecho, un cuento bastante, bastante largo, para decirles, no, estoy consciente, 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 que mucha gente, se ha ido del contenido largo, que mucha gente, regresa a subir contenido, a lo mejor una vez, cada dos semanas, cada tres semanas, etcétera, pero, aunque cambiemos, la frecuencia, vamos a seguir vigentes, aquí en YouTube, por un muy buen rato, entonces, en resumidas cuentas, no chicos, no me voy del contenido largo, seguimos vigentes aquí, pase lo que pase, si cortamos un video, o no, como sea que nos acomodemos, nos vamos a acomodar, y hay Rosy para rato, y sobre todo, les digo, con el contenido largo, y que hablando, de lo que les mencioné, hace unos instantes, el año que entra, cumplimos, 15 años chicos, siento que se oye, tan así de que, ay, es un parpadear, 15 años, pero, 15 años es una vida, algunos de ustedes, que me están viendo, tienen 15 años, entonces, 15 años, y una de las cosas, en las cuales, estamos, pues estamos peloteando ideas, chicos, no les puedo decir, que estamos trabajando activamente, porque apenas estamos, en el peloteo de ideas, estamos buscando, la manera, en la cual vamos a celebrar, estos 15 años, porque, no sé si ustedes recordarán, cuando cumplimos 10 años, fue cuando estuvimos en pandemia, el año que se vino la pandemia, fue cuando nosotros, cumplimos 15 años, y pues ahora sí, que lo celebramos aquí, en Cerraditos chicos, pues no hicimos nada, y eso sí, se me hizo súper triste, porque, cuántos canales, cuántos canales, cuántos creadores, sí, cuántos perfiles, pueden decir, ay, hemos estado activamente, y vigente, 10 años, si hay muchos, pero no es como que, la norma, y algo tan importante, para nosotros, pues nos pasó, ahora sí, que como un vientecito, y no lo celebramos, de ninguna forma, así que con los 15 años, vamos a celebrar los 15, los 5, los 10, todos, entonces, sí chicos, eso me emociona, me emociona bastante, hemos estado en juntas, hemos estado en reuniones, tratando de ver, exactamente, cómo una celebración, en conjunto, pudiera verse, cómo hacerlos parte, porque la idea, la idea original, que tenían, era una fiesta, primero pensamos, qué tal si hacemos una fiesta, muy al estilo, de lo que hacíamos, cuando nuestras dos colecciones, con Beauty Creations, etcétera, pero chicos, después de que lo pensé, ya tuvimos dos fiestas, ya tuvimos dos fiestas, increíbles, en donde compartimos, con muchos compañeros, que me han apoyado, tanto en mis proyectos, etcétera, ya celebramos, con ustedes, por medio de los Meet and Greets, entonces, es como que, cómo podemos hacer, algo diferente, que sea una fiesta, que sea una celebración, que podamos abrazarnos mucho, pero que no tenga, como que, el sentir justamente, de una fiesta cerrada, ay no sé chicos, les digo, tenemos como muchos planes, tenemos muchísimas ideas, pero aún no hemos, aterrizado nada, entonces, entre esas estamos, yo sé que no se ve, esto como que, wow, que acomodado está, porque todavía tenemos, esta cajita, esto de por acá, tenemos cositas aquí y allá, pero que haya un espacio, cuando hace rato, teníamos una cosa, arriba de la otra, esto para mí, es avance chicos, ya simplemente, le entra el trapito, porque hace rato, y no voy a sacudir, ahorita completamente, pero sí, ya que tenía este trapito, impregnado de esa solución, que uso para limpiar aquí, pues por qué no, vamos a pasar, el trapito, por aquí, y por allá, porque sí siento, que entre tanta cosa, que tenemos aquí, el trapito, es lo que menos, ha entrado en este cuarto, y ahora por acá, vamos a quitar, esta tela, que esta, es la tela, que estuve utilizando, para las cajas misteriosas, de Jeffree, tenía unas ganas, de utilizar esta tela, la estuve comprando, en descuento, no hace tanto, porque, es una, es uno de estos materiales, que es caro, pero al estar en descuento, pues me salía, un poco menos caro, y sabía, que lo podía utilizar, vean que espectáculo, de tela, porque de un lado, tenemos este material, como brillosito, miren, me voy a acercar, un poquitito, para que lo aprecien, un tin más de cerca, pero del otro lado, tenemos como, este tie dye, que de este lado, no lo he utilizado, pero, de que siento, que lo voy a utilizar, claro que sí, en esta parte de acá chicos, es como que, un trabajo, en desarrollo, porque esto es, lo que ustedes ven en videos, en videos ustedes ven, estos seis bloques, en esta parte de arriba, es en donde tengo, mis Dr. Simis, que me encantan, saben que tengo, muchas ganas, de hacer algo, y que por ahí, me lleven Dr. Simis, con los últimos outfits, que hemos utilizado, como por ejemplo, premio lo nuestro, de este año, con ese vestido de Narcisa, Severa de pluma, siento que es algo, muy interesante, de recrear, y bueno, también tenemos, premios juventud, también con Narcisa, Severa, y esos globos, impresionantes del lado, que estuvieron increíbles, siento que esos Dr. Simis, me faltan, y aquí, tengo como diferentes cosas, que son cositas, que quiero usar, para próximos videos, entonces, aquí si la verdad, no hay mucho que mover, pero bueno chicos, hasta aquí este video, si les tengo que decir, que no se acaba la limpieza, pero esto ya lo voy a hacer, afuera de cámaras, por aquello del sonido, voy a estar aspirando, porque si todo este polvito, todos estos pigmentos, en donde terminan, pues obviamente en el piso, entonces, hace falta una buena aspirada, una buena trapeada, pero hasta aquí, yo cierro el video, muchísimas gracias, por acompañarme, recogiendo, y acomodando, un poquitito, nuestro cuarto de maquillaje, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, en esta platiquita, que siento que, en esta ocasión, pues yo obviamente, soy la que estoy, hable y hable, pero ustedes continúan, con esta charla, en los comentarios de abajo, que me fascina leerlos, ustedes lo saben, sobre todo, los que dejan comentarios seguido, que le trato de dar like, absolutamente a todos, sobre todo, los primeros días, que se ha subido, este particular video, y también de repente, me regreso, a videos más viejitos, así que no olviden, dejar su comentario, platicar un poquitito, de lo que estuvimos comentando, aquí y allá, y así continuamos, la conversación, si disfrutan de este video, también dejen su manita arriba, y yo los veo, en un siguiente, que videos nuevos en este canal, martes, viernes y domingo, 3 de la tarde, hora del centro, los quiero mucho chicos, cuídense, bye,